¡Suscríbete! 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 ¡Así, Hugo! ¡No definitivamente, no se nada puede mover del pato! ¡Hugo! ¡Así mire, Jinto! ¡Háganle Jinto! ¡Y un Hinto mamarito! ¡No vejo mamarito! ¡Mía, Jinto! ¡Jito! Eso, eso, era el tío con el motor Eres, estiro a Terres, estiro a Terres No, el Camino Roja está ganando, está ganando, está ganando el Camino Roja.